El perejil se puede encontrar en cualquier lugar y probablemente sea una de las verduras más impresionantes que usted pueda consumir. El perejil es una de las verduras más baratas que se puede utilizar para una variedad de cosas en medicina. Combatir y curar el cáncer de piel, combatir la diabetes, promover la salud de los huesos, estimular el sistema inmune y mucho mucho más. De manera que en el video voy a ver cuáles son los beneficios más impresionantes del perejil y cómo usted lo puede utilizar todos los días para beneficiarse de él al 100%. Un cordial saludo a todos, el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo al canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video donde hay tips y videos relacionados con este tema. Muchas de las verduras que tenemos en nuestro hogar son baratas, son económicas y curiosamente no las aprovechamos. No sabemos para qué sirven ni cómo se pueden utilizar. Si usted supiese que el perejil es uno de los mejores diuréticos, tal vez incluso sus pies no los tendría hinchados. Si usted supiese que el perejil es excelente fuente de vitaminas y minerales, probablemente usted no tenga una falta de ciertos minerales en el organismo. Y probablemente si usted supiese que el perejil es bueno para la digestión, como un diurético, para los riñones e inclusive para tratar enfermedades del corazón o circulatorias, probablemente usted no estaría tomando alguna medicación. De manera que en el video, ¿cuáles son los beneficios más impresionantes que tiene el perejil? Y cómo usted lo puede utilizar en casa para aprovecharse de él al 100%. Número 1. El perejil combate la retención de líquidos. El perejil es una de las hierbas que se dice que es buena para la función de los riñones. El problema es que nadie lo había podido comprobar hasta recientemente. Curiosamente, en muchos estudios recientes se ha visto de que el perejil de hecho sí es buena para los riñones. Ayuda a que el riñón pueda eliminar el exceso de líquido que usted tiene acumulado en el organismo. Y esto es extremadamente importante porque mucha gente tiene problemas de circulación, problemas de presión arterial alta o problemas incluso hasta de, por ejemplo, hinchazón de pies o de memoria por una mala circulación. La acumulación de líquidos en el cuerpo es un problema porque el corazón tiene que luchar contra más líquido que tiene que bombear diariamente para que llegue a todo el organismo. Eso hace con que le ponga usted un estrés al corazón, después tenga una acumulación de líquidos en parte del cuerpo que no lo necesita y obviamente a la larga le crea un problema de fluidos en todo el organismo. La memoria se daña, el sueño se estropea, la persona no descansa y todo se va por la borda. Así que tómese un poco de jugo de perejil por día en un vaso de agua. Ayude a su cuerpo a eliminar el exceso de líquido y mejore su circulación. Si necesita un suplemento de calidad específicamente para mejorar la salud de los riñones, poder hacer con que estos incluso puedan revertir su daño renal hasta en la etapa 3.5, que es conocida como daño renal de 5 etapas, busque el Kidney Matrix de Fineland en DrLandivar.com. Si necesita algo para aliviar la retención de líquidos y para mejorar la circulación en este aspecto, para hacer una limpieza renal, busque el Uriessence o el D-Berry en DrLandivar.com. Número 2. Mejora la salud de sus huesos. Nos olvidamos con mucha frecuencia que nuestros huesos necesitan de vitaminas para poder mantenerse sanos. Necesitan de vitamina K, de calcio, de magnesio y mucho de esto se contiene dentro del mismo perejil. Curiosamente el perejil es una de las verduras que más tiene vitamina K y vitamina C, incluyendo también vitamina E. Y nosotros no nos damos cuenta que tenemos en nuestra heladera una verdadera joya que podemos consumir a diario. La cantidad de vitamina K que tiene el perejil es verdaderamente impresionante. Es importante para la coagulación sanguínea, para la circulación y también para la formación de huesos. Si usted presta atención va a ver que los suplementos que le venden normalmente para los huesos tienen también vitamina K. Así que consuma perejil. Perejil en las ensaladas, perejil como un jugo, como un refresco. Todo eso puede ayudar. Si necesita un suplemento de calidad que tenga, todo lo que usted necesita para los huesos, la salud de los mismos, la osteoporosis o la osteopenia, busque el Bow Ultra, el Extra Flex y el Collagen de Fineland en drlandivar.com. Número 3. El perejil tiene propiedades anticancerígenas. El perejil es uno de esos vegetales especialmente útiles para combatir todo tipo de cáncer. La perejil es una planta muy poderosa con flavonoides como la mircetina. La mircetina, que también se encuentra en los arándanos, las grosellas negras, las batatas, etc. Es muy agresiva contra el cáncer. Mucha gente no lo sabe y el perejil lo tiene. El perejil tiene mircetina. Ahora, otro aspecto muy importante del perejil es que puede ayudar también incluso a combatir otros tipos de cáncer porque ese color brillante es muy rico en clorofila. La clorofila, también efectiva contra la defensa de agentes cáncerígenos, es muy útil en el día a día si es que usted consume alimentos como el perejil. Cuidado con los alimentos enlatados, enfrascados, todos aquellos alimentos que vengan con químicos, obviamente. Pero si usted consume perejil, va a estar bien protegido. Si necesita un suplemento de calidad que tenga el mejor antioxidante más poderoso del cuerpo para evitar que usted se envejezca con rapidez y sus células se deterioren al mismo ritmo, busque el Bright Caps, el Melatonin y el Multivimim de Fineland en drlandivar.com. Número 4. El perejil ayuda a controlar la presión arterial. Mucho de la presión arterial que nosotros tenemos, presiones altas o presiones bajas, vienen de nuestra alimentación. La falta de ciertos nutrientes puede causar una presión baja. El exceso de consumo de ciertos otros nutrientes puede causar la presión alta. Y si usted consume perejil, el perejil va a hacer con que usted pueda eliminar el exceso de líquido, mejorar la circulación y al mismo tiempo poder equilibrar esas presiones. El perejil tiene una ayuda muy impresionante porque tiene ciertas vitaminas y minerales que en vez de bajarle o subirle la presión, se la equilibra. Si usted tiene presión alta, se la baja. Si tiene presión baja, se la levanta. ¿Por qué? Porque el perejil no tiene de esos ingredientes que varían en la presión y más bien es un regulador del mismo. Si usted necesita de algo más específico para la presión arterial, si tiene presión baja, le recomiendo algo como el Metathyroid o el Appalizer. Y si tiene presión alta, algo como el Heart Excel o el On Cardio, defilen en DrLandibar.com. Número 5. Nos quita el mal aliento. Muchas veces nosotros buscamos bebidas que nos refresquen, que nos llenen de vida, que nos den ese ánimo diario. El perejil es uno de ellos. Curiosamente, puede quitarnos el mal aliento. El perejil en específico puede ser mezclado con limón. Puede prepararse en forma de refresco, de jugo, algo refrescante. Y parecería que no pueda ser algo que se pueda tomar con mucho agrado. Pero lo es. Si usted no ha probado el perejil, es más o menos como a los niños que nos le dicen, mi hijo, si usted no ha probado todavía, entonces, ¿cómo quiere saber si verdaderamente es bueno o no? Tome perejil. Coma perejil. Le va a ayudar inclusive con el mal aliento. Y número 6. Combate la artritis. El perejil también puede ayudar a combatir la artritis. Y se ha visto en estudios que reduce la inflamación de las articulaciones, sobre todo porque ayuda a que los riñones funcionen. Cuando esos riñones comienzan a funcionar, hacen que todos los ingredientes inflamatorios que estaban acumulados en las articulaciones se puedan eliminar. Y eso obviamente reduce la inflamación, reduce el exceso de líquido y reduce la acumulación de ingredientes que pueden causarle ese problema inflamatorio. Coma perejil. Tome y coma verduras que le van a ayudar con su salud. Todo lo que usted sepa utilizar en casa le va a poder cambiar su salud interna y su buen humor diario. Si necesita un suplemento de calidad para la artritis, para mejorar el dolor articular, mejorar y curarla incluso, si es que usted lo toma durante mucho tiempo, busque el Curcure Health, el Extra Flex y el Meta Thyroid de Phyland en drlandivar.com. No se olvide del canal de este video compartiendo lo que se me ha mencionado para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo, en los siguientes otros videos, encontrar información valiosa que pueda llegar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.